En el tiempo En el tiempo Y yo aquí haciendo eses De amor con las cadenas Y yo aquí haciendo eses Aquí haciendo eses De amor con las cadenas Y yo aquí haciendo eses De amor con las cadenas Y yo aquí haciendo eses Aquí haciendo eses De amor con las cadenas Y yo aquí haciendo eses Aquí haciendo eses De amor con las cadenas Y yo aquí haciendo eses Y yo aquí haciendo eses Y yo aquí haciendo eses De amor con las cadenas Y yo aquí haciendo eses Y yo aquí haciendo eses De amor con las cadenas Muchas gracias por venir a todos y todas Gracias Gracias